Ya me pronuncié por lo que hicieron las plataformas de Twitter y de Facebook en los últimos tiempos. No puede ser, repito, que una empresa particular se dirija en la institución mundial, por sus alcances, de la censura. Como la santa inquisición de nuestros tiempos, ¿no? En lo que corresponde a las redes sociales. Eso no se puede aceptar, no se puede permitir, porque eso va en contra de la libertad. No sé si ustedes han observado que desde que tomaron esas decisiones, la estatua de la libertad de Nueva York se está poniendo verde, de coraje. Porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío. Y luego está el otro tema, el de la invasión a la intimidad. Que cómo es posible que una empresa particular va a saber todo lo que hacemos. Lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado. Y eso, ¿quién lo regula? ¿Quién lo controla? ¿Cuáles son las normas? ¿Dónde están los estados nacionales? ¿La ONU? ¿Dónde están los organismos defensores de derechos humanos? Ese es otro tema. Sería muy bueno que un día invitemos a un especialista sobre eso, porque la mayoría de la gente no sabe que los teléfonos son micrófonos. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué no decirlo? Que se sepa. Y si eso está permitido. Si es legal, si es moral. Si no es algo atentatorio a la libertad. Entonces son buenos temas para la reflexión, el debate. Nosotros vamos aquí en México a atender este asunto. Lo que queremos en México es que se garanticen las libertades. Cero. Censura. Prohibido prohibir. No nos guste lo que dicen de nosotros, pero no tenemos el derecho a silenciar a nadie.